Música René Checaya Tiznado fue designado recientemente como director del Instituto Peruano del Deporte y PEDEMPUNO. Durante el año 2015 fue coordinador del programa de educación de logros de aprendizaje, más conocido como PELA. Sí, estuvimos trabajando en la coordinación del PELA en el 2015, sin embargo el trabajo y las supuestas denuncias están en una situación de, de repente, informarse más con claridad sobre la forma como se ha trabajado. Tal parece que el gobernador regional tiene cierta preferencia y simpatía por este funcionario, porque lo ha premiado con un nuevo cargo, pese a que René Checaya le imputa serias presuntas irregularidades en el manejo de más de 2 millones de soles en el famoso PELA. Walter Pazquispe Santos, consejero de la provincia de Puno, con documentos a la mano, afirma que más del 50% del presupuesto del PELA fue malversado por el actual director del IPD, cuando se desempeñaba como coordinador de ese programa. Sí, él es el que, el responsable que tiene que responder de esa valorización de fondos del PELA. ¿De cuánto asciende esta valorización? Dos millones, pues dos millones era el fondo y más o menos, si tú haces una revisión, cuánto de dinero más o menos no pertenecen, digamos, a los rubros que debía de afectarse para trabajar el tema, estrategias, para lograr buenos aprendizajes, pues evidentemente han sido usados para otros temas que no son PELA. ¿Son cuántas órdenes de servicio, compras? Hay una gran cantidad que les estoy entregando a ustedes, y básicamente he seleccionado las órdenes de servicio donde hay malversación de fondos. En lo que usted ha podido observar, ¿por lo menos a cuánto asciende esos gastos? La mitad, digamos, casi un millón. Casi un millón de fondos. Y eso es terrible, eso tiene que tener una denuncia muy fuerte y en la vía judicial. Ahora, ¿usted ha puesto este caso ante el pleno de fondos? Sí, todas, todas. Y este caso, por ejemplo, ya mis asesores legales están haciendo la parte técnica de la denuncia para formularlo al Ministerio Público, ¿no? Porque también tenemos que hacer las cosas de la mejor forma para evitar... La gente le saca la vuelta a las normas, hacen un montón de legulladas para salir airoso de estos temas. Y ahora, ¿qué? ¿Usted ha tratado, o por lo menos, de conversar con el actual director del IPD que está involucrado en todos estos... No, es que vaya al Ministerio Público y que responda, ¿no? Porque es difícil conversar con estas personas cuando hay, evidentemente, un blindaje que tienen del director regional de educación en este caso. Porque cuando yo hablé con el director regional de educación, me dijo, Oye, no, debiste exhibir esto a los medios de comunicación, porque esta documentación debiste presentarlo directamente a los órganos correspondientes. Él no me va a decir a mí cómo tengo que fiscalizar. Y lo fundamental para mí es que la población conozca qué es lo que está pasando con los fondos que son parte de los impuestos que todos los peruanos tributamos, ¿no? Y que se tiene que emplear correctamente por las entidades, en el caso de educación. Lejos de preocuparse en invertir bien los fondos del Estado en la calidad del aprendizaje de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria de la región de Puno, esos dineros, según Walter Paz, fueron utilizados en almuerzos, pasajes aéreos, compra de petróleo, entre otros gastos ajenos a la función del Pela. En el Pela, el Pela ya no existe este año, se ha descentralizado a las UGELs, pero sin embargo, el año pasado, más o menos de un presupuesto de 2 millones, ¿no? Más del 50% de estos 2 millones han sido malversados. O sea, no se han usado estratégicamente para lo que estuvieron destinados, ¿no? Estos fondos debieron ser para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, se han comprado petróleo, se han comprado antivirus para computadoras, se han arreglado locales de la Dirección Regional de Educación, y cuando hubo un intercambio institucional entre la Dirección Regional de Moquegua y Puno, se han comprado almuerzos, se han afectado esos fondos para los almuerzos, es decir, cosas que nada tenían que hacer con el Pela. Para la elaboración del PIR, se han afectado los fondos del Pela, y eso se llama malversación de fondos. Y eso está demostrado, y ahí tiene que responder el señor René Chicala Tiznado, ¿no? Que fue el coordinador del Pela, y ahora, increíblemente premiado como director del IPD. Para el consejero por Puno, hay una organización orquestada para no sancionar y denunciar actos de corrupción en el sector educación. Sencillamente que se aplique la ley, que las sanciones vengan. Bueno, hay cosas que yo voy a reservar ahora, sobre todo de temas de control interno, que seguramente, posteriormente voy a dar a conocer, donde hay una organización orquestada para no sancionar, para no denunciar actos de corrupción en el sector educación. Es increíble. Y yo los voy a denunciar a todos ellos porque están haciendo un ejercicio ilegal de la función. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los órganos de control interno del sector educación no tienen la autorización de Contraloría de la República. Y cuando no tienes la autorización de la Contraloría de la República, estás ejerciendo ilegalmente una función. ¿Y quiénes están haciendo esto? Todos los directores de las UGELs. ¿No? Ya coordiné con Contraloría y me di cuenta que solamente una UGEL tiene autorización para desempeñarse como jefe de control interno, que es un guío, y el resto no tiene. Sin embargo, cuando se les exhorta a los directores de las UGELs para que cambien y coordinen con Contraloría para que todo sea legal, sencillamente se niegan. Eso pasa con Puno, pasa con San Román, pasa con la mayoría de las UGELs. ¿Se tendría que cambiar en todo caso? A todos, o sea, y ahora ellos no pueden alegar inocencia, no pueden alegar desconocimiento. Todos estos son abogados. O sea, saben muy bien que están ejerciendo ilegalmente la función de controladores, responsables de control interno de las UGELs. ¿Por lo menos se esperaría mínimamente el cambio del director? Claro, son demasiadas las irregularidades de Felipe Carpio Miranda, demasiadas. Y ahí hay más o menos una organización como una asociación ilícita para delinquir, donde está metido su jefe de gestión pedagógica, está metido el asesor jurídico. Y este asesor jurídico, la cantidad de cosas que está haciendo es increíble. Hay temas de prevaricato. Es decir, hay un profesor que es sancionado con una resolución, va, recurre a la instancia de la dirección regional y el señor Roger Carrasco saca un dictamen señalando de que efectivamente se deje sin efecto esa resolución. O sea, las sanciones se anulan en la dirección regional de educación por obra y gracia y la buena voluntad del señor Roger Carrasco Zavala, asesor jurídico. Y eso no lo vamos a permitir y ya estamos solicitando un control posterior a estos actuados. En su defensa, René Checalla, ahora director del IPD, dijo que estos gastos están considerados dentro del programa Pela y que el consejero Walter Paz Quispe Santos debe informarse más. Se hizo un gasto responsable, aseguró a Foro TV. El programa de respuesta al logro del aprendizaje Pela es todo lo que es actuación básica regular. Es decir, inicial, primaria y secundaria, todas las formas de intervención de manera administrativa, en algunos casos de manera pedagógica, tanto para inicial, primaria y secundaria, que valga la redundancia, es para atender a todas esas necesidades, en materiales, en acompañamiento, en monitoreo. Hay que llegar a las mujeres, hay que llegar a algunas instituciones educativas. Y bueno, todos los gastos están, si ustedes vamos a comprender lo que es educación básica regular, tenemos que llegar a todas las instituciones educativas. Tenemos que llegar, que están focalizadas con acompañamiento pedagógico. Y los que no tienen acompañamiento pedagógico, tienen que llegar con criteriales. Entonces, nosotros tenemos una intervención a nivel regional, inicial, primaria y secundaria. Ya, pero sobre esa denuncia que hacían incluso a más de un millón, más de un millón de soles, de que se habían malversado fondos, ¿qué usted tiene que decir al respecto? Bueno, yo tendría que indicar de que habría que ir a la fuente a ver, porque todos los gastos, las ejecuciones han sido responsables, y cada uno de los gastos tienen un sustento. Entonces, deben de entender, yo sugiero que podamos ir a la fuente donde están los documentos, donde todos tienen autorización de la DREV, autorización del ministerio, y son actividades que están programadas dentro de lo que es el plan de trabajo de la DREV. Bueno, se ha tenido acceso a unos documentos, órdenes de servicio y de compra. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, ¿está considerado dentro de los gastos hacer ese tipo de los que ya mencioné anteriormente? Sí, hay muchas actividades ahí. De acuerdo al plan de trabajo del mismo APELA y de la misma DREV, y en las UGELES también cada uno tiene lo suyo. Todas las actividades están programadas, tienen autorización bajo resolución, y bueno, sería importante, de repente, si ahí existe la necesidad de conocer más a fondo, entender que se han hecho muchas actividades a nivel regional, tanto como capacitaciones, como talleres, tanto a nivel de ministerio, a nivel regional, a nivel de UGELES, distribución de materiales, todos esos aspectos, pero todos están registrados en un plan de trabajo, en un plan operativo, están registrados en una institución responsable. ¿Cuántas capacitaciones, profesor? Porque, según el consejero, es de que no se ha hecho mucho, o no se ha dado la importancia de vida a temas educativos en este sector. Hubieron actividades, también de un protocolo que viene desde el Ministerio de Educación, hubieron actividades programadas a nivel de DREV, actividades que están programadas a nivel de UGELES, hemos realizado actividades lo suficientemente necesarias para no perjudicar el tema de lo que es la interrupción de clases de los niños, que también es un compromiso en la cantidad de horas a nivel de inicial, primaria y secundaria. Hemos aprovechado el tiempo de horas de las vacaciones o el inicio del año escolar, y, bueno, se ha hecho de repente sin generar perjuicio a los docentes y a los niños en la intención de que puedan completar sus horas de clases. Todo está, de repente, entregando en un informe que se ha hecho al gobierno regional, a la DREV. Entonces, tenemos la ejecución de estos gastos que han sido necesarios para mejorar las necesidades de los aprendizajes de los niños. Pero dentro de estas actividades que se han tenido, supongo que hay un rubro específico que indica que no se puede exceder en gastos así como de almuerzo, gastos extras que se pueda tener. ¿Esto a cuándo asiente dentro de todo el presupuesto que se ha tenido en el año? Pues, mire, las actividades, talleres que se hacen de dos días, de tres días, se convoca a las UGELES, se convoca a los docentes especialistas de las UGELES, se convoca a los acompañantes, a los formadores, el trabajo de dos días. Entonces, dentro de las actividades se programan, de repente, refrigerios. Esos son los gastos que están reflejados en esas acciones que están evidenciándose en algunas actividades que se están observando. ¿Pero esto a cuánto asciende? ¿En cada actividad o anualmente? Bueno, como le indico, han habido bastantes actividades, y cada una tiene su propio plan de trabajo, tiene su propio requerimiento, previa autorización de lo que es un plan operativo. ¿Y ahora usted conoce al director regional de Educación? ¿Existe algún tipo de amistad? Al director de Educación, el profesor, el magister de Felipe Cato Miranda, sí lo conozco, hemos trabajado en la DREV un cierto tiempo, y bueno, sí estamos realmente en algunos diálogos ya netamente laborales en relación a lo que concierne con bienes y otros aspectos. Checaya negó que haya malversado fondos de este programa. Afirmó haber sido muy cuidadoso con los gastos que se ejecutaron. Definitivamente, consideramos que es un tema netamente de bastante delicadeza, de mucha responsabilidad, hemos sido cuidadosos en la ejecución de estos gastos, y de repente algunas inquietudes todavía, de repente acercarse más a lo que es, de repente el PELA pertenece a lo que es gestión pedagógica, y de ellos de repente brindar algunas informaciones, entendiendo de que también es muy importante respetar que esta documentación, que no sabemos de cómo sale, de qué manera se ventila tan fácilmente, que quisiésemos también ser muy respetuosos de esta situación, y cualquier situación que pudiese aclararse, de repente acercarse a la DREV, y tenerle con claridad lo que se quiera requerir. ¿Cuánto tiempo ha estado en el cargo como coordinador? Ocho meses. Ocho meses es algo más. ¿Y qué resultados ha obtenido durante estos ocho meses de gestión como coordinador? Bueno, los resultados es que hemos hecho los talleres, hemos tenido de repente una percepción muy positiva de los docentes, de segundo grado, de cuarto grado, en el que hemos salido a capacitar a la totalidad de docentes a nivel regional de segundo y cuarto grado, los que están inmersos en lo que es la prueba S. También se ha capacitado a la totalidad de especialistas, de inicial y primaria a nivel regional, y bueno, todo en vidas a los resultados de la S, donde a ambos se les ha dado, de repente, estrategias, estrategias de convención lectora, estrategias de lo que es la metodología y matemática, todo relacionado a la S. y entre otras actividades de elaborar lo que son los planes de mejora para mejorar las estrategias en cada UGEL. También se han hecho temas de establecimiento de metas en relación al 2014, al 2015, en qué porcentaje tenían que llegar cada UGEL. Entonces, y entre otras, muchas otras actividades programadas a nivel de lo que es el acompañamiento pedagógico, talleres de capacitación en diferentes acciones, y entre otras muchas que de repente hayan podido servir al docente, a los niños, que tiene que darse la necesidad de que ellos tengan que seguir mejorando en sus aprendizajes y en su desempeño de los docentes. El PEL es un programa del Ministerio de Educación que fue creado para mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles. Mediante una estrategia de intervención integral, sus principales objetivos son generar mayores niveles de equidad y calidad, ¿lo está logrando? Además de investigar y denunciar, el consejero Walter Paz debería impulsar una serie y completa evaluación a este programa.